El doctor, el hospital? Si, que no puede caminar Ok Le necesitamos una silla La compramos Porque de todos modos Aquí no No hay colaboración No hay ayuda aquí para una silla Es que el no se puede parar Si, si El derrame Se guadella Se guadella las camillas Que es el hermano Medardo Por ahí está afuera quizás Ya lo conocí Aquí hemos estado... Cuántos años tiene el señor? Tiene 76 años Ya cumplió los 76 En agosto cumplió los 76 Y usted cuántos tiene? Disculpe Yo tengo 62 No se vaya a parar Mira como nos cuesta Venir aquí en la casa Donde vive ¿Usted es familia de ella? De él? Ah vecino Yo pensé que era el papá tal vez No Ok ¿Y él con quien vive? Con ella Si yo vivo con él Entonces le vamos a dejar Esta canasta de 50 Valorada en 50 dólares Se la vamos a dejar Porque se la han mandado a regalar Y le voy a dejar también 60 dólares Para que se ayude ahí Con los gastos del señor Vaya gracias Vaya muchas gracias Yo lo voy a bendecir Bueno muchas gracias Yo lo voy a bendecir hoy Vaya esta ayuda la manda Gente de buen corazón Que vean los videos Así que ahí él le puede decir gracias Vaya Hable algo ni a ver esta Dele gracias Yo le dije gracias Y Dios le va a bendecir más A todos que andan aquí Ok gracias Que Dios los bendiga en su camino Donde viven Trabajitos que andan Exacto Él es solo así para Él para dejar Él los vista también La vista Tiene como tatarata Ah ya no mira Él no ve Él no ve Y no se puede parar Y viera como Si ha caído Porque él solo se quiere Pierrar en la hamaca Ajá En la hamaca Trata él de hacerlo Y no puede Que hubiera pararse Si si Cuando está sentado Yo no si ya la tengo comiendo Si quiere parar en un caño Así mire Y se cae esa guarda Un mal que escuela Mire yo estoy ocupada ahí adentro Yo sola dice Él tiene hijos Pero los hijos Solo dos tiene Ah le ayudan No No me echa la mano En la casa No son hijos suyos Son hijos de él Ajá ajá Yo ya tenemos tiempo estar junto Ella me conoce La vecina Sí Y usted vive aquí en esta casa Sí Sí Y como hace para entrarlo ahí Porque la silla no entra verdad Se le ayudan Lo ayudamos Ah le ayudan ustedes Sí Sí porque Nosotros le ayudamos Ajá Porque si ahí no puede entrar Yo solo no aguanto Mira como Yo padezco de la columna Sí Yo no aguanto ser fuerte Mala puerta Sí porque está pesadito todavía Sí pesadito Sí pesadito Es que está bien aguado Mire Es que él no puede pararse Ajá Para tenerlo parado Se guardella Si calle Si Si está bien raspado Sí Sí Con el baño Con un Pumper Lo ando Ajá Tiene gasto también Sí Y como hace para Para esos gastos Con pobremente Fíjese Traigo los Pumper Mire que vale la caja De 25 dólares De la caja de Pumper De 32 Sí Imagínese Y los hijos no le ayudan Para más Imagínese Imagínese Que las vecinas En la mayoría de hijos varones Son así Ajá Y se olvidan de la orgullosa ¿Hazan por esos papás? De los papás Yo les digo Algunos Pumperes Desamorados Estos Pumperes Son algo pequeño Es Es talla M Esto le ponemos a la noche Y así lo mantenemos Porque él se hace Sí Él se hace Estos Está bien mal del estómago Y porque Mire A ver que le De tanto edad le No puede taparse porque hay tantas pistillas, yo no me tapo. Puede que no, para un tiempo estás haciendo. Y antes, a los 15 días venía a hacer. Ahora ya, como dos semanas tiene que hacer. Ajá, sí. Por eso ocupamos Pumper porque él se orina y no se levanta. No levanta. Claro. Ponérselo para que orine en la cama donde se mantenga acostado. Porque en el día ya anda, mire. Le voy a dejar otros 40 más para que se hagan 100 dólares porque si son gastos grandes que tiene con él. Bueno, muchas gracias. Mire, estos valen 25 dólares y yo estaba comprando de 16 dólares. Traen 16 Pumper. Valen 16 dólares a la despensa. Allá voy a comprar y esto hace poco la compra de la caja. Dos partes. Sí, sí. Para que me dure un poquito. Sí, no, sí. Porque todos los días le pones y le pones un poco. Sí, es un gran gasto. Bueno, compromiso, vamos a pasar aquí con la otra señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Le vamos a dejar entonces también a usted un paquete. Sí. Fíjese que yo le digo yo a ella, yo tengo mi mamá. Mi mamá tuvo un accidente, pero yo no la traje porque como le venimos a ayudar a ella para pasarlo, ¿verdad? Sí. Entonces yo ayuda de alguien, mis hermanos no tengo. Mi mamá tuvo un accidente, a ella la operaron y hasta que ella, y como cuando del golpe de ella le quedó un caulo en la cabeza, eso la desconoció la memoria. ¿Dónde vive ella? Allá la tengo yo, allá en el agua caliente. Ah, otro lugar. Sí. Ajá, entonces yo me vine para acá hoy para venirle a ayudar a ella. ¿A usted de allá entonces? Sí. Ah, ok, ok. Y entonces como le digo, unos hermanos míos la querían llevar al asilo. Y dígame a usted por qué una mamá se va a llevar a un asilo. Sí, claro. Sabiendo que después de que uno la mamá le ha ayudado y después cómo usted va a ir a tirar a un asilo a la mamá. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Pues sí, yo como por venirle a ayudar a ella y todo. Los venimos, allá la he dejado con una señora y mañana los vamos. Ajá. Ajá. Bueno, entonces le vamos a dejar ahí el suyo para que lo lleve para allá y le voy a dar aquí algo también. Vale. Aquí están 20. Gracias. 40 dólares para que se ayude ahí con los gastos de su mamá también. Vaya, gracias. Bueno, ya sabes. Muchas bendiciones. Bueno, ahí la gente que no somos nosotros y no que son gente de buen corazón que ellos miran el video, así que si gusta agradecerles sería ellos directamente. Sí. Dígale gracias a ellos. Bueno, gracias, muy amables porque la verdad uno no espera esas bendiciones, verdad que vienen, verdad. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones y gracias. Ok. Por ayudarnos. Por también. Sí, así es. Bueno. Muchas gracias. Con permiso. No. No. Ah, ya andan juntos otra vez. Sí. No, que estaba celosa la chiclín. Sí, pero ya me, ya me, es que huele bien rico, pero es verdad. Ah, ok. ¿Qué? A sudor de andar. O sea, no. Yo no vuelo a hombre también, allá me fue a preparar con uno. Sí, me fue a celosión porque huele a, huele a hombre. Ah, cierto. Wow. A mona. Huele a mona de hombre. A mona de hombre huele. Sí, ya me conseguí un chavo aquí. Huele a... A mona de hombre huele. Sí, me igual. ¿Aquí falta para arriba? Sí. Hay una y aquí hay tres. Sí. Aquí hay tres casas. Aquí hay tres casas. Aquí hay tres casas. Ok. ¿Qué? 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 Si está grande este caserío al final. Pero dicen que solo 30 y dice. Dice, supuestamente. No, 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 hay más. La idea es... Buenas. Ayudar a todo lo que necesite. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo está? Bien, gracias. ¿Bien mal o bien bien? ¿Está malita del pie? Sí. ¿Qué le pasó? Eh, me caí y me lo zafé. Ah, zafado. No hay donde el venado. Me ha ido donde el que lo sube. Sí, ya me vinieron a probar. Ahora me quiero... Ahora. Le dolio. Ah, que no. Hasta el alma, dios. Que tenía el salón quebrado. Él se fue el pie. Se cayó, se asó el pie. Bueno, le vamos a hacer entrega de una canasta de esas. Mire, valdrá en 50 dólares que le mandan a regalar. ¿La acepta o la deja pasar? Sí, la acepto. Sí, la acepto. Sí la acepta, ok. entonces la gente que se manda a regalar ve en los vídeos así que si gusta agradecer lo puede hacer aquí en la cámara agradezco por los víveres que me han mandado a regalar es una bendición de parte de dios y dios le va a bendecir grandemente y le va a multiplicar muchas gracias que siga mejor sería bueno más fácil ahora está la otra casa que te pasa que no vas con zapatos es que me lo quité porque miren ya donde compraste eso la señora que le dio los 100 dólares le dice al señor papá le dice le dejaron una ayudita le vamos a comprar más pamperin que quiere le decía que le compre le decía a la señora pero la vecina quizás no la que le dijo los 100 dólares pero dijo que es la pareja en el carro tenemos tres señoras ellas vienen del otro lado yo le dije yo entonces ellas si realmente lo necesitamos porque tienen el mismo ok a ver se lo damos así a ver que va a salir que va a salir pero que va a ir nadie tal posible pero hasta agotar existencias si pues si entonces aquí hay lo que vamos a hacer es que mejor así como veníamos casa si si las personas así que vayan ya metiéndose ya ya no ok veo montones pero alcanza todavía si alcanza si en las tardes buenas buenas qué tal bien aquí veníamos a molestarla pero le llegamos por detrás mire ven con permiso con permiso es cierto ya era la entrada ah ya era pues sigue por detrás llegamos aquí a la entrada fíjese que veníamos a regalarle algo pero no sé si usted lo va a querer agarrar o no aceptar o dejarlo pasar esa bolsa llena de víveres la toma o la deja ok ok bueno entonces toda suya pero si gusta dar la gracia a la persona que hace esto posible lo puede hacer aquí en la cámara aunque le dé pena dígale gracias pues diga gracias pues dígamelo a mí yo lo digo con usted vaya gracias no pero dale más ay que yo lo voy a decir es que es de poca palabra pero vos tienes que extenderte no de verdad yo les agradezco muchísimo por la gran ayuda que nos han traído y por tomar en cuenta todo el cantón muchísimas gracias esto no el cantón es casería ok el milagro ah vaya y disculpe hay disculpe anda sensible ahora esta muchacha vaya entonces hay otra por acá me ardo ok ok ay que calor yo no pero que calor y gracias a dios que ya se fue el sol y vino la nube no es que yo ando como no se muy asi como socadito el zapato no es socada ella esta becha ve ella la compro aquí la compraste mire el pie ya anda bambu ya pues vos si y yo como compro un parte y yo ya mi cartel de la gente en mi sopa y mire que bonito es 3 dolares la Angie anda pisto ya va Angie que anda pisto va si te dice presta me voy a prestar va no la Diana me presto ah ok ay que pobre me va a prestar que pobre me va a prestar que quieres yo ando para regalar déjeme pues aquí esta vaya yo no dije que Ay, ay, ay